Bueno, pues ya estamos en Chicago, la ciudad de los vientos. Estamos en Chicago, jaja, vamos a ver Iron Maiden. Aquí tenemos al Tony, que es el instructor, es el guía, el guía del grupo. Vamos para acá. Tenemos acá a Ceci, tenemos acá también a Lulis, tenemos aquí al satánico, a tu papi, a tu picador, a tu valedor, al mero mero, papurrito. Y tenemos al Rene. Muy bueno, casi no se ve, güey, así. Está bueno. Ahí está, mucha Rene. La máscarita de lavanda. Los demás están feitos. Está hecho rique, está empachado. Ya, pues aquí estoy. Yeah. La 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 la. Y ahora la la la. Hay... La la la. ¡Ea la la. Y ahora la 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 la.